Acá estamos haciendo la jornada de enfermedades poco frecuente. La fundación ha invitado a otras organizaciones de Santa Fe al vernos solos en el norte. Siempre estamos acompañados por la gente de fundaciones y organizaciones del sur, de Santa Fe. Y bueno, y acá le estamos presentando a cada una de las compañeras que se van a estar representando ellas directamente y van a estar diciendo qué es lo que hacen en su sector o de qué fundación son. Y ellos se van a estar presentando en todo ti. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Guillermina Chisilimelo. Soy de la Asociación de XLH y otros raquitismos hereditarios. Somos de Santa Fe y junto con otras organizaciones de enfermedades poco frecuentes estamos acá trabajando en conjunto. De manera breve, ¿qué es la enfermedad? Bueno, esta es una enfermedad que hace una superproducción de la hormona FGF23 y produce una deformación ósea. Yo soy Alejandra Barreto, pertenezco a Fundación Lautaro Te Necesita Leucodistrofias que es la patología que padece mi hijo y con otras mamás que tienen nenes con enfermedades poco frecuentes hicimos madres cabronas en Santa Fe y tenemos mamás cabronas en Santa Fe y también mamás cabronas en el interior. ¿Y en qué consiste la enfermedad? La enfermedad de mi hijo lo que hace es alterar la sustancia blanca del cerebro. ¿Y qué le produce a él eso? Produce la pérdida de funciones neurológicas. Buenas, yo soy Evelyn Safón, soy de la ciudad de Santa Fe y trabajamos con la Asociación Santa Fecina de Miasteña Gravis que es una enfermedad neuromuscular, autoinmune, de carácter crónico que afecta a todos los músculos manejados por la voluntad. Es muy difícil el diagnóstico y también hay que abordarlo desde la sintomatología que puede aparecer en cualquier momento y una de ellas, la más visible, es la caída de párpados. Así que hacemos un trabajo de información y de toma de conciencia y también de acceso a los derechos de las personas que son diagnosticadas con alguna de estas enfermedades. Bueno, buenos días, gracias por recibirnos. Yo soy Patricia Manso, soy presidente del Consejo de Salud de la ciudad de Montevera. Trabajo por la defensa de los derechos de la salud como salud pública, como derecho justamente y también soy familiar de un paciente con enfermedades poco frecuentes. Un poco la pregunta final podría ser, imagino que esto se habrán preguntado todos, que estuvieron pasando por esto, justo esto me tocó a mí, a mi familia, a mi hijo. ¿Han encontrado alguna respuesta a este interrogante que imagino que se lo habrán planteado? Sí, justamente yo, justamente yo por eso trabajo, por la defensa de los derechos en la salud pública. Pero yo me refiero a lo personal, digo, ¿no? A lo personal, al principio me lo pregunté, creo que la respuesta es tan grande que en este mundo no la voy a entender nunca, quizás en otro lugar. Acá no. Es verdad, es verdad. Nunca entenderé la enfermedad en un niño. Nunca entenderé la enfermedad en un niño.